hola que tal suites como estan bienvenidos una vez mas a mi canal bienvenidos a suites en esta ocasión les voy a traer un tutorial rapido de como ganar un truco de como ganar el dinero mas rapido o mas constante porque ya ves que estarle piqui piqui pique tu de repente se te va la onda o tienes cosas que hacer otras cosas que hacer entonces les voy a enseñar un truco para que lo hagan automaticamente sin que ustedes tengan que estar ahi nada mas tienen que tener a la mano un celular que no usen una tablet o cualquier otra cosa entonces vamos rapido con el tutorial Aprovechando un poquito el bug les recuerdo que yo tengo un canal secundario donde subo videojuegos contenido jugando este ahi por si quieren pasarse a suscribir se llama sweet gamer ahi les dejo el link en la cajita de información y muchisimas gracias muy probablemente el proximo video sortemos la primera tarjeta recuerden que les voy a regalar 5 tarjetas de 200 pesos de google play para este por los 4000 suscriptores pero lo vamos a hacer una dinamica diferente asi es que una tarjeta la vamos a sortear en este canal y la otra tarjeta la vamos a sortear en el canal secundario para que si no estas suscrito te vayas ahorita mismo te suscribas porque es mucho mas facil ganar en el otro canal que en este porque aqui ya somos 4000 y feria de suscriptores y en aquel somos poquitos asi es que puedes aprovechar ganar aqui o ganar alla sale muy bien la aplicacion es vermi la que vamos a usar pero la aplicacion que nos va a ayudar se llama aqui la tengo miren se llama clicker automatico asi lo buscan o se los voy a dejar abajo en la cajita de informacion ok lo abrimos clicker automatico ya que estamos aqui nos pide dos cosas establecer permiso de accesibilidad y establecer permiso de ventana flotante ustedes van a apretar el primero y se van a ir hasta abajo y le van a dar le van a dar bueno osea le van a conceder permisos ya esta el segundo es establecer permiso de ventana flotante tambien le damos permiso perfecto nos regresamos no se si noten que me me sali del baño para hacer el video ya ven que dicen que siempre parece que estoy en el baño por el eco no la verdad encontre un cuarto diferente con mas muebles y aqui nos escucha eco como ven se escucha mi voz completamente ok bueno ya estamos con todos los permisos y le vamos a bueno ya los ajustes ya se los enseñe le vamos a poner en comienzo miren que nos pasa en la barra de arriba para moverlo del lugar lo que tenemos que hacer es ponerle en aca donde esta donde esta la playera aca donde esta la playera le damos miren le damos y le damos otra vez y nos lo cambia de lugar miren asi y hacia abajo asi una vez que este asi lo vamos a modificar y lo vamos a cambiar de lugar a ver asi vamos a dar asi vamos a dar el comienzo vamos a quitar ok asi ok ya lo pusimos arriba vieron ok asi y lo volvemos a apachurrar y automáticamente queda arriba nos salimos abrimos vermi ya que abramos vieron que me dio este botoncito lo vamos a eliminar aqui esta el menos le ponemos menos y lo eliminamos ahora agregamos la flechita lo que es la manita que tiene una flecha hacia arriba la agregamos y me sale esto entonces recuerden el circulo va en la parte de arriba asi y el otro va aqui en medio el cuadro ok para modificarlo lo dejamos apretado y nos sale la configuración ponemos configuración general y esta exactamente así aparece y ustedes lo van a modificar aqui arriba le van a poner 32 mil dos tres treinta y dos mil era treinta y un mil o treinta y dos mil creo que treinta y un mil 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 segundos salvar si si no le salen treinta y uno le ponen treinta y dos mil y entonces agregan un botón extra le ponen en más y les va a agregar un a ver más y les agrega un botón extra que dice número dos ese número dos va a funcionar con el número uno entonces miren seleccionan el botón y lo ponen en su lugar ahí ahí donde les marque su dedo ahí lo dejan no importa que el botón quede afuera y les abre la configuración general configuración general y aquí viene lo importante que era dejarlo en 50 perfecto milisegundos que se active y aquí miren duración del toque en 10 lo van a bajar a 2 2 que dure 2 el toque si no toca varias veces y se desconfigura le ponen en salvar y tiene que estar como relojito miren ponen cualquier vídeo amigos cualquier vídeo que ustedes quieran poner a mí me sale ese vídeo pero ustedes ponen cualquier vídeo pero el chiste es que el vídeo esté al principio o sea que no hayan recorrido ningún otro vídeo para que les les actualice el mismo vídeo entonces le ponen play y cobra automáticamente y como relojito miren ahí está vieron actualizó y cobró o sea actualice y cobra cada 32 32 mil segundos milisegundos que son 30 segundos miren casi va a ser justo cuando la moneda llegue casi va a ser cuando la moneda llegue a tope pero ya les enseñé exactamente cómo le tienen que hacer y la verdad con eso no tiene nada que hacer y que pierden que pueden perder pueden estar ganando chequen cuánto pueden hacer al día si sale un dólar serían 30 dólares al mes que en méxico serían 600 pesos vieron actualizó y cobró automáticamente va otra vez como relojito miren como relojito ya ven que uno si lo hace manualmente este pues no se puede miren ahí podemos agregar otro botón podemos agregar miren vieron actualizó y cobró exactamente cada que se llena actualiza y cobra está bien fácil y bien sencillo que lo ya ustedes cualquier duda que tengan por favor no duden en enviármela o en escribir en la cajita de comentarios podemos agregar otro botón extra que reclame miren arriba está otro que dice reclamar podemos agregar otro botón pero eso ya lo hacen ustedes si quieren para que cobre todo lo que puedan reclamar que ya que les regala cinco monedas diez monedas 20 monedas que las esté cobrando también miren vieron como relojito ahí si ya no hay falla se actualiza cobra se actualiza cobra eso es todo amigos eso es todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberle dado clic a mi vídeo si les funcionó recuerden suscribirse darle like y compartir si pueden activar la campanita mucho mejor para que les lleguen las notificaciones cada que yo subo un vídeo bueno eso sería todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias recuerda yo soy sweet hasta la próxima bye